A San Ignacio en Cajamarca, allí está el cacerío de Mandinga. Quiero presentarles el cacerío de Mandinga que tiene muchísimas sorpresas. En este lugar se ha instalado el canopy, es esta línea que tienen ahí de fondo, esta línea que los hace cruzar, por ejemplo, un valle. Es el canopy más largo de Sudamérica, son más de dos kilómetros de ida y vuelta de pura emoción, pura adrenalina. ¿A quién se lanza? ¿A quién se atreve? Aquí se puede disfrutar de otras actividades extremas, no solamente el canopy y también porque no hay lugar prácticamente en el Perú donde no se coma bien. Se puede disfrutar de un rico arroz con pato, consomé de gallina criolla y mucho más. Mari Galvez con el reportaje. Vivir al límite. Sentir mil pulsaciones en el cuello. ¡Vengan! 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 Y no saber hasta dónde se llegará. En la provincia fronteriza con el ecuador, la adrenalina fluye en medio de la naturaleza. Por supuesto que la misma está acompañada por deliciosos platos gastronómicos. En Cajamarca, en su zona de ceja de selva, el camino es refrescante. A dos horas de Jaén está San Ignacio y a tan solo 10 minutos un caserío donde nos espera sensaciones extremas. Que hay dos formas de llegar. Una vía terrestre que es Lima, viene Lima, Chiclayo, San Ignacio. Y también hay otra que es vía aérea, Lima, Jaén. Jaén, dos horas y estás acá en San Ignacio. Acá en Mandinga, Peña, azul extremo. Es un caserío de San Ignacio que pertenece al departamento de Cajamarca. El canopi más largo de Sudamérica lo extenta Mandinga. Son más de dos kilómetros donde uno puede descargar toda su energía. Un kilómetro 350 de ida por un kilómetro 150 de retorno. Y una altitud única, 780 metros. Adrenalina total. Pequeños y grandes lo disfrutan. Van niños a partir de los 7 años, a partir de 30 kilos hacia arriba van. Niños, adultos, está apto para todo tipo de público. El viaje parece interminable. Uno va de montaña a montaña. Pasar por un abismo de más de 700 metros de altitud es solo para valientes. Enseguida vamos a ir al canopi que se encuentra en la parte de arriba. Vamos arriba a vestirlos con la indumentaria de seguridad. Este arnés es certificado de la marca Elways. Resiste dos toneladas y media, llevan dos líneas de vida acá. Ahorita nos vamos al punto de lanzamiento. Espero que disfruten el paseo al 100% de adrenalina. No existe edad para atreverse. Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? De toda edad, de los niños, ancianos. Yo soy una anciana que vengo a disfrutar de esta hermosura que hay acá en la Peña. La aventura continúa en Mandinga. Hay un circuito donde se pone a prueba su fortaleza. Tiene 15 metros de longitud y una altura aproximada de 10 metros. Aquí debe alistar sus brazos y piernas. No, 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 me abro, me abro, me abro. Luego puede experimentar lo que en antaño se hacía, como sacar el jugo de la caña para el preparado del agua ardiente. Bueno, el procedimiento para sacar el cacho, como ustedes lo que siempre, tiene que ser buena caña y molerla. Molerla tiene que dar esta vuelta. Para esto, no se preocupe por el físico, solo diviértase. Ahora, ¿cansado o no cansado aquí, moler la caña? Definitivamente que sí, ¿no? Se ve más agitado. Cansa bastante, cansa bastante. Ya no puedes declarar, ¿no? Y lo que no puede faltar es la sazón de mandinga. Un arroz con pato preparado por una experta del lugar abre el apetito. El arroz con pato se hace con alberja, se adoba con chicha, chicha, noche y con todos sus condimentos, ¿no es cierto? Se adoba y se prepara, se le echa chicha. Buenazo, ¿no, señora Elena? Sí, rico. Aquí le presentamos el rico arroz con pato de mandinga. Y si quiere comer más, la carta tiene lo mejor de la zona. A ver, Chilito, dime que estamos acá. Mira, Mari, aquí te voy a presentar los platos típicos de acá de la zona. Lo mejor que consumimos acá. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el majote. ¿Majote? ¿Qué es el majote? El majote es un chancado de plátano llamado mocho, que es muy delicioso. Te invito a comer. A ver, vamos a comer el majote. Mucho me dice, ¿no? Sí, es de... A ver, vamos a ver. Los invito también a los que nos están mirando para que vengan a disgustar los mejores platos de aquí de San Ignacio y aquí los pueden encontrar en Peñazul. Lo tradicional de mandinga directo a su boca. Ahora procedemos a el consomé de gallina. Esta es la gallina criolla criada por acá, por el campo. Y esto lo puedes encontrar solamente aquí en Peñazul. A ver, vamos a probar que se ve buenaza. ¡Oh! Es delicioso. ¡Qué rico! Cuy con papas o la carne seca puede pedir y se lo prepararán al instante. La carne seca, la carne seca, también de mocho, si quieres disgusta, coge y disgusta. O sea, normal, con mi manito. No, no puedes calar, lo puedes calar, lo puedes calmar. Con la manito. Con la manito, ya aquí. Es la carne seca. Me gusta del platanito. De este platanito lo freguimos para el... De San Ignacio. Qué trabajo tan difícil, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene buenazo! ¿Qué opinas de estos platos de acá, de nuestra zona? Terminamos de grabar y yo me lo voy a comer todo. Ya en la noche puede reunirse con su familia y disfrutar de una parrilla. Pero si lo suyo es la vida nocturna. En San Ignacio las noches tienen su particularidad. Y comidas se fusionan en San Ignacio. La pizza selvática promete. Lo que nos caracteriza acá en el local, nuestra riquísima pizza. ¿Qué pizza es? Una pizza selvática. Tenemos acá una masa artesanal elaborada por nosotros mismos. Tenemos también la salsa de tomate elaborada por nosotros, casera netamente acá, del propio local. Con cecina y plátano, el visitante se sorprenderá. Le echamos el pepperoni. Pepperoni. Seguimos con el chorizo. Un chorizo, ¿no? Bien cargadita, como le gusta a la gente acá de San Ignacio. Y ese es el toque, ¿no? El toque mazónico, selvático, ¿no? Exacto. Seguimos con el plátano frito. Mucho plátano porque acá a la gente le encanta el plátano. Una parrilla también con un toque selvático está a su alcance. Acá tenemos una exquisita parrilla propia de la casa que la vamos a lanzar ahorita al carbón para degustar. Tenemos chuleta de cerdo, tenemos anticucho de corazón, tenemos filete de pollo, carne de res, ubrecita que no puede faltar y todo se va a la parrilla. Lo que viene a continuación es la parte más difícil de este reportaje. A ver. Adelante. Vamos a probar. También es muy difícil esta parte, en realidad, del reportaje, ya lo he dicho, ya. ¡Qué buenosa! ¡Sucesina! Exacto. Lo mejor de acá de San Ignacio. Productos locales, directamente del corazón para el mundo. Porque comer definitivamente es todo un placer. La parrilla de la casa, con productos de calidad. Sírvete, por favor. A ver, vamos a ver. Quiero probar esto que hace rato lo he visto. Lleva unos exquisitos platanitos. Estos platanitos. Obviamente. ¡Oh, qué mal! Tiene unos exquisitos anticuchos. ¡Qué rico! La res propia de la zona. ¿A ver, también tiene estos platitos, ¿no? Sí, obviamente. Que solamente lo vas a encontrar acá, en Bohemio. ¡Qué difícil mi trabajo, ah! Y no nos olvidemos de las bebidas. Conozca la San Ignacina ardiente. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Chancamos la hierbabuena con el aguardiente. Para sacar el aroma de las hojitas, lo pasamos al recipiente que vamos a gustar nuestro trago. Y, seguidamente, agregamos los cítricos, que son propios de acá de la zona. Tiene naranja, tiene maracuyá y tiene limón. Y, con ustedes, les presento la San Ignacina ardiente. Nos despedimos de Mandinga y San Ignacio con muchas ganas de volver. Recuerde que la adrenalina y la buena sazón la puede encontrar en esta parte de Cajamarca. Déjese abrazar por lo extremo. O, simplemente, déjese llevar. ¡Gracias!